Grandes competiciones se concentran un mes antes, juegan 3-4 amistosos Ose, con eso no le tramites a un grupo la idea de un entrenador España cuando gana los dos últimos mundiales de baloncesto El entrenador Iscariolo o Pepo fueron incapaces Ahora no te interesa porque te he rebatido y te he demostrado que en un mes puedes hacer Grupo, puedes trabajar y puedes llegar al éxito Hay que hacer el chiringuito de básquet aquí para analizar sobre el futuro de los jugadores de baloncesto Puedes copiar ideas Y sabes cómo funciona, que un grupo se forma jugando dos amistosos antes de una Eurocopa o de un mundial Contra Andorra y contra equipos pequeños y que tú le transmites a un equipo y a los jugadores una idea de juego Y les va a ser mentidos en la cabeza en tres días en lugar de dos semanas como ahora Dos semanas en octubre y dos semanas en noviembre Ya estamos hablando de que el equipo se cohesiona durante un mes Si no, adiós al fútbol de selecciones Es que yo creo que lo que tú quieres es que no juegue la selección española ni ninguna selección Que no haya mundiales ni una Europa Yo lo que quiero es que termine Es un torneo de veranito Yo quiero que termine la temporada en mayo y en junio y julio jueguen las selecciones Lo que no quiero es que ahora, en septiembre, en octubre, en noviembre, en marzo y en junio Ha pasado toda la vida Los clubes se queden desprotegidos, sean expropiados de sus jugadores y pase lo de Hoyar